Muchas gracias Belén, gracias por la introducción. Hoy vamos a hablar de un tema que suele ser uno de los dolores de cabeza de la implementación de la ISO 45001. No obstante, es un dolor de cabeza siempre y cuando no tengamos una estrategia y una justificación para poder hacer este trabajo. La verdad es que el control de la información documentada en los sistemas de gestión es fundamental, es básico, porque finalmente ahí es donde nosotros aseguramos el conocimiento de la organización. Es la base del conocimiento, es como el cerebelo del sistema si se quiere, ahí es donde nosotros vamos a recurrir para recordar. Recordar que, por ejemplo, la política, los objetivos, los requisitos legales y reglamentarios, la ejecución de los controles, la matriz de riesgo. En este caso, la matriz IPER y el hecho de que tengamos acceso a esa información es fundamental para poder generar puestos de trabajo seguros y saludables. En la ausencia de esto, al contrario, la ausencia de esta documentación, que es la otra opción, implica que expongamos a la organización a la falta de conocimiento, a la interpretación libre de las políticas, por ejemplo. A la ausencia de objetivos, esto genera un problema grave en cuanto a lo que es el objetivo de proteger la integridad de las personas. Entonces, por eso que ante estas dos opciones la mejor es documentar. Eso es importante. Ahora bien, tener una estrategia para documentar también es relevante. Y en esta actividad del día de hoy, en este webinar, vamos a hablar de las mejores prácticas que hay para la documentación y vamos a utilizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene Cantan ya instalado para poder hacer la distribución de la información, el control documental en general. Sé que muchos de los asistentes del día de hoy son ya usuarios de Cantan, por lo tanto, pues esta sesión también vale para que veamos algunas prácticas que siguen, están en la, están allí en el curso, en el curso de, para poder asimilar Cantan. Pues no necesariamente es una práctica como la que vamos a ver hoy, ¿vale? Así que vale también para, para, para las personas que estén asistiendo a este tema. Y además, además hay que considerar para quienes no sean usuarios de Cantan, que estén contemplando usar Cantan o que simplemente quieren venir a enterarse de cómo es la transformación digital de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, consideren que también estamos haciendo un repaso sobre la 45.220-23. Eso es una novedad, ¿verdad? Esto es para que, independientemente que quieran o no la, 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 la herramienta, pues igual aprendamos sobre este, este tema, que es muy relevante. Es el paso, el siguiente a la, a, a, a todos los sistemas de gestión. Bien. Y que, por supuesto, vean el contenido que nosotros, eh, eh, compartimos para que lo recomienden a sus conocidos, personas que estén interesados en, en aprender y mejorar el conocimiento en, eh, en cuanto a la, a la, a la gestión del, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Entonces, bueno, le agradecemos mucho, eh, si divulgan esta información, puesto que para nosotros es de mucho interés, eh, el dar a conocer el esfuerzo que hemos hecho para, eh, 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 documentar este documentario y establecer este, este sistema, esta solución, eh, 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 digitalizada para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Bien. Entonces, el título de hoy es, eh, cómo mejorar el control de documentos de un SST con una herramienta digital. Bien. Ese es nuestro, nuestro objetivo de hoy. Vamos a hablar del control de documentos. Específicamente hablaremos de el apartado 7.5 de la, de la norma ISO 45001. ¿Vale? Específicamente nos estaremos concentrando en esta parte de la norma. Bien. Eso, eh, eso, eh, ese, ese apartado 7.5 es un apartado que es común a los sistemas de gestión. A todos los sistemas de gestión que están en la estructura de alto nivel, pues, eh, cuentan con ese requisito. Se le llama información documentada. Es lo que comúnmente, eh, dentro de las, dentro de las organizaciones le llamamos control de documentos. Bien. Aquí, pues, eh, el control, eh, el control de documentos a la información que se debe conservar y la que se debe mantener. ¿Vale? Para los efectos, pues, vamos a hacer referencia al gestor documental de Cantán, que, eh, bueno, aquí tenemos una captura y que al final, al finalizar la parte teórica, pues, lo vamos a llevar a la parte práctica. Con un ejemplo de la 45002. Muy importante, para quienes no lo sepan, la 45002 fue publicada en el año 2023. Nosotros, en la Escuela Europea de Excelencia, ya actualizamos el diplomado de 45001 con la actualización de la 45002. y, además, eh, pues, lo estamos divulgando a nivel de, al nivel digital con estos, con estos, con estos eventos de Cantán. Estamos plenamente comprometidos con la mejora de los espacios de trabajo seguros y saludables. Bien, eh, en cuanto al, al apartado 7.5, vamos a hacer un análisis de cada uno de los requisitos, haciendo una breve interpretación. Bueno, cabe destacar que esa palabra a muchos auditores no les gusta, la interpretación de los requisitos de la norma, pero es que, sinceramente, lo que cabe es una interpretación, porque la norma es un marco normativo, y dentro de ese marco normativo hay diferentes formas de darle respuesta, y eso lo, eh, lo deja patente la 45002. La 45002 es lo que nos da un conjunto de alternativas para poder darle respuesta a la 45001. Bien, lo que, lo que, lo que deja patente es que la 45001 es un marco normativo en el cual le podemos dar respuesta de diferentes formas. Nos dice que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, eh, eh, este sistema de gestión de la organización debe incluir. Aquí también es, es importante, eh, 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 aclarar un término. Cuando nosotros hablamos de información documentada dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quiere decir que es un apoyo para la organización. O sea, no, 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 por casualidad está en, en, en el punto 7 de la norma, eh, 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 Y, eh, con esto quiero decir que no es solamente el hecho de que sea un, un, un apoyo per se por lo que dice la norma, sino porque, eh, muchas veces confundimos que el sistema de gestión es un conjunto de documentos y, en realidad, no es eso. En realidad, es un conjunto de documentos que apoyan al sistema de gestión, ¿vale? Eh, parece un juego de palabras, pero no lo es. Estamos hablando de que aquí vamos a tener la base de conocimiento del mismo. Entonces, para tener esa base de conocimiento, debemos incluir la información documentada requerido por este documento. La norma, cada vez que hace referencia a conservar información documentada o mantener información documentada, nos está dando la clave de que ese requisito en específico donde menciona esas frases, o esas frases de conservar o mantener la información documentada, tienen que, pues, terminar por, 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 por darle respuesta a ese, a ese documento. Por ejemplo, ¿qué información documentada tenemos que mantener desde el principio de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo? El alcance del sistema de gestión. Nosotros ya hicimos un evento en el cual hablamos del alcance del sistema de gestión, específicamente fue el segundo evento de esta temporada, en el cual explicamos cómo se define ese alcance, cómo se documenta el alcance, y cómo se gestiona. El alcance de los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo se gestiona. Otra información documentada requerida por esta norma, por ejemplo, es la política del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. La política debe estar documentada, porque al final tiene que estar sujeta a la divulgación, el conocimiento y la concienciación del mismo. Bien. La importancia de su documentación radica en el hecho de que es más fácil comunicar una información documentada que una información verbal. Esto es porque cuando uno hace una comunicación meramente verbal, pues está sujeto a distintos factores ambientales que pueden estar afectando. Uno de ellos, por ejemplo, es el ruido. Otro es también lo que conlleva a la pronunciación, a la interpretación. Si tenemos organizaciones, por ejemplo, que tienen presencia en diferentes partes del mundo, pues el acento eventualmente podría estar afectando. Por ejemplo, ahora mismo, de hecho, nos sucede con frecuencia, Belén está en Córdoba, yo estoy en Chile, soy venezolano. Nuestros acentos, evidentemente, aunque hablamos el mismo idioma, en términos técnicos, pueden estar afectando la comunicación. Por eso es importante tenerla documentada. Eso también puede pasar con la política, por ejemplo. Entonces, para evitar que haya ese tipo de ruidos, de afectaciones al entorno con el cual hacemos esa comunicación, pues documentarla es la mejor práctica. Aparte de una mejor práctica, es un requisito de la norma. También están los objetivos, los requisitos legales y reglamentarios, los resultados de la auditoría, los resultados del seguimiento y medición, los resultados de la revisión por la erección, la eficacia de las acciones correctivas. Todo esto es documentos que están exigidos por la organización. Y luego está, perdón, por la organización, no, por la ISO 45001. Luego está la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, muchas veces se debate en el hecho de que digan, oye, es que no tengo que dejar información, o dejar o conservar información documentada acerca del contexto de la organización, porque la norma no me lo exige. Bien, efectivamente, aquí en la norma no dice que tenemos ni que conservar, ni que mantener información documentada. No obstante, existe este requisito de la norma donde nos dice que la organización determina como necesaria. Esa información que determina como necesaria puede ser, por ejemplo, un procedimiento para hacer el análisis del contexto. Eso es una información que podemos determinar como necesaria. No lo exige la norma, pero la organización lo exige, lo establece como necesario, porque al final quiere conservar la forma de trabajo que hizo desde el principio, como método de trabajo, en este caso, del contexto. También en otros procedimientos, por ejemplo, los procedimientos de trabajo seguro. Es de sorprender, pero la norma no necesariamente nos habla de procedimientos de trabajo seguro. Claro, para quienes no son expertos en la 45001, pero que sí lo son en prevención de riesgos laborales, que esto suele suceder, no todos los expertos en prevención de riesgos laborales conocen la 45001, o la conocen, pero de forma muy tangencial, porque lo ven en su carrera, porque evidentemente es parte del mercado, pero no utilizan la norma como su instrumento de trabajo principal. Se sorprenden y dicen, oye, pero ¿por qué la norma no habla de procedimientos de trabajo seguro? Bien, porque el procedimiento de trabajo seguro es un control y la documentación del mismo va a depender de la determinación como información necesaria para poder, en este caso, mitigar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. El procedimiento de trabajo seguro es una medida administrativa para poder mitigar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué requisito nos dice que tenemos que tener esos procedimientos? Bueno, por supuesto, la identificación de peligro y evaluación de riesgos que vimos en el evento pasado y este requisito que está aquí. Muy atentos con ese dato porque eso resuelve muchas dudas, ¿vale? Eso suele dar respuesta a muchas dudas que suscitan alrededor de la norma. Entonces, evidentemente, esa conservación de la información documentada y el mantenimiento de la información documentada, es decir, los documentos que van a dar respuesta a estos dos requisitos que estamos viendo en pantalla, tienen que contar con un marco normativo para poder controlarlo. Y eso es lo que dice a continuación la norma, ¿vale? Dice que, primero que nada, la extensión de la información documentada para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede variar de una organización a otra debido a... Y aquí nos da un conjunto de características. Al tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. Aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de dos organizaciones que contienen procesos con peligros que representan riesgos significativos para las personas. Como puede ser, por ejemplo, una línea de laminado en caliente, ¿vale? En este caso de fundición. Y podemos estar hablando de, no sé, por ejemplo, un trabajo de rescatistas. Ambas, ambas situaciones, ambas organizaciones, pues contienen riesgos significativos en la ejecución de su actividad. Pero resulta que por el tipo de actividad, ¿vale? No, el de la fundición, el que está en la fundición puede estar consultando manuales y procedimientos, pero el bombero no o el rescatista no, ¿vale? Por lo tanto, la documentación va a depender del tipo de actividad que se realiza. Quiere decir que una actividad como la de los bomberos no requiere procedimientos. No estoy diciendo eso, sino que los procedimientos se aprenden de diferentes formas. La documentación en este caso podrían estar, por ejemplo, en los videotutoriales que hacen para poder realizar los entrenamientos. En las fichas de productos para poder ellos conocer y memorizar, por ejemplo, la toxicidad de diferentes sustancias. Los bomberos se exponen a distintas sustancias y por lo tanto la tienen que reconocer. Sobre todo sustancias que en contacto con el fuego, con el agua, con los agentes con los que ellos combaten, pues pueden convertirse en tóxicos tanto para las víctimas como para los agentes, los bomberos, ¿vale? Entonces, todo eso es información documentada. Simplemente que va a estar disponible en diferentes etapas. Para el laminado en caliente va a estar ahí en la línea de producción. En cambio, para los bomberos va a quedar guardado en el cuartel de bomberos y fue aprendida mediante los procesos de capacitación. Pero en ambos casos tenemos que contar con información documentada, ¿vale? También los procesos, los productos y servicios determinan, ¿vale? Entonces, otros procesos, por ejemplo, una intervención quirúrgica de corazón abierto, ¿vale? Los médicos que hacen este tipo de intervenciones no van a tener el manual ahí al lado para estar leyendo mientras que hacen la intervención. Pero sí que tuvieron que haberse documentado para ver, por ejemplo, el procedimiento para la apertura del tórax, el procedimiento para poder intervenir la masa muscular que está en torno al corazón, ¿vale? Todas esas partes del proceso ya están documentadas. Simplemente que en su ejecución no va a estar disponible, pero va a estar... Pero finalmente la tuvo que haber consultado antes y entrenado tantas veces, incluso mejorado su entrenamiento por medio de imágenes, videos. Ahora, por ejemplo, existe un acervo de conocimientos muy importante en documentación, que esto es también información documentada que se encuentra en YouTube, por ejemplo. Eso es información documentada, que en este caso es de origen externo y que la organización puede considerar como elemento de entrada para mejorar sus conocimientos en materia de seguridad, ¿vale? Entonces, existe una... Ahora mismo no me da la memoria, pero existe una caricatura que expresa lo que son los riesgos cotidianos de un operador. No recuerdo si se llama Memo o Lalo, el personaje. Es un personaje que hace diferentes actividades como constructor, plomero, y va identificando los peligros y las conductas que va a adoptar ante las diferentes actividades que realiza. Y bueno, eso es información que se puede utilizar para la capacitación del equipo de trabajo, pero es importante controlarlo, porque esto no es de libre consumo, sino que al final tiene que obedecer una estrategia. También la necesidad de demostrar cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Existen requisitos legales como, por ejemplo, el derecho a saber o la obligación de informar. Bien, la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité Paritario, las actas del comité, por ejemplo, son documentos que te exige la legislación. Esto puede tener diferentes nombres en los diferentes países donde operamos, pero finalmente es una información documentada que te obliga, ¿vale? Y dice que la debes tener, porque está dentro de esos requisitos legales, no es opcional. Bien, también la complejidad de procesos y sus interacciones. Entre más interacciones y más complejidad, pues por supuesto necesitamos mayor información documentada. Y la competencia de los trabajadores. Muy importante que la información documentada se tiene que adaptar a las competencias de los trabajadores. Esto, pues, hay que destacarlo, por ejemplo, cuando nos encontramos, no sé, una política de 16 páginas. Bien, eso puede llegar a ser contraproducente. Si bien el hecho de que tenga 16 páginas seguramente es muy exhaustiva, hay que considerar que si es una política, por ejemplo, de una empresa constructora, pues probablemente los operadores, en este caso los obreros y maestros de la construcción, no van a tener ni el tiempo ni la disposición de leer un documento de 16 páginas. Eso es una realidad. Eso nosotros lo tenemos que poner sobre la mesa. Y, por supuesto, la política tiene que estar adaptada a las características de nuestra audiencia. Bien, a lo mejor en una política de 16 páginas, en un bufete de abogados, pues es normal, porque por naturaleza los abogados leen mucho y suelen leer muy rápido, y suelen entender muy rápido los textos legales. Entonces, porque están entrenados para eso, es su competencia. Entonces, fíjense cómo allí varía. Esto también para que lo consideremos, no es que esto lo hemos visto, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp en los que participamos, grupos de Telegram, incluso en Molique, que dicen, ¿alguien tiene un procedimiento de trabajo seguro para trabajos en altura? Vale, perfecto. O sea, esto es una práctica que no deberíamos replicar, porque esto, en consecuencia, lo que trae es que vamos a copiar situaciones y contextos que no corresponden con la naturaleza de la organización y las competencias de las personas. Es preferible desarrollar su propio documento. Además, en el desarrollo de los documentos se aprende. Esto no me canso de decirlo, lo comparto con diferentes expertos, consultores, sobre todo, consultores, auditores, y es que en el desarrollo de los documentos se aprende. Entonces, si necesitas hacer un procedimiento de trabajo seguro, lo más recomendable es que lo desarrolles con el equipo de trabajo, y así de una vez se asegura el tema de las competencias. Ahora vamos a lo que es ya definido el marco de qué son los documentos y el volumen de los documentos. Yo les haría una pregunta para quienes están ahora mismo en línea y que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo implementado. Ustedes podrían responder sin mayor esfuerzo cuántos documentos tienen en su sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Solamente por tipos de documentos. No sé, 5, 10, 15, 25. Y cuántos archivos tienen en su gestor documental. Fíjense, yo me he encontrado con organizaciones de 5 personas que tienen 558 documentos en su sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Para muchas personas esto puede ser una exageración, pero les digo que esto puede ser algo completamente normal. ¿Por qué? Porque dentro de los documentos tenemos que contar los documentos que ya hemos dicho, los que establece la norma, pero también los documentos que ha decidido la organización establecer. Y recuerden que, por ejemplo, las actas son la cantidad de actas que hay y seguimos sumando. Cada una de ellas, cada acta, por ejemplo, de reunión del comité paritario, es un documento que nace cuando se crea y es una obligación de la organización cuidarlo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, específicamente en su información documentada, es un control vivo, es un control que va en constante crecimiento. Además, no solamente en crecimiento, sino en desarrollo. Por ejemplo, vuelvo al tema del procedimiento de trabajo seguro. Un procedimiento de trabajo seguro, en un principio, cuando uno lo crea, está bien. ¿Por qué? Porque lo creó precisamente con su equipo de trabajo, su conocimiento, las mejores prácticas, adaptado a las necesidades de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando van a la ejecución, pueden haber ambigüedades. Entonces, esas ambigüedades se resuelven cuando uno lo pone en práctica, el procedimiento de trabajo seguro. Por lo tanto, está sujeto a la mejora. Y ahí es donde corresponde hacer una actualización. Entonces, el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, como sistema de gestión, está en constante modificación y debemos contar con un control documento para mantener ese constante crecimiento y actualización de los diferentes componentes del sistema de gestión documentado. Por ejemplo, voy a poner el caso de la política. Si la política hace referencia a la ley y la ley cambia este año, pues por lo tanto, tenemos que actualizar la política para adaptarla a esa ley, al menos al nuevo año de la ley. Y si es que la ley establece requisitos específicos para la política, se tiene que actualizar. Entonces, es una vorágine importante la que tenemos dentro de la información documentada y, en consecuencia, pues tenemos que saber cuáles son esas pautas de creación y actualización. Lo primero que nos dice es que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Lo primero es que la información, perdón, la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. Fíjense que la norma no me dice que tengo que contar con códigos, ¿vale? No obstante, me dice que tengo que contar con una identificación. Y la identificación normalmente se da por una combinación entre código y título del documento, ¿vale? Pero eso no es suficiente. Está también la fecha de creación de ese documento y las fechas de actualizaciones del documento para poder determinar si ese documento es el que está actualizado. Importante definir el autor, ¿vale? En este caso, el autor es el creador del documento o elaborador del documento, porque dependiendo de ese elaborador del documento, nosotros podemos consultarle en determinado momento en qué se basó. También podemos reconocer el conocimiento que tiene esa persona en la elaboración de documentos para ver qué tan confiable es la información documentada. Si es una persona que no tiene tanto conocimiento o que tenía un conocimiento, pero que ya está obsoleto, pues, oye, es un documento sujeto a la mejora, ¿no? Bueno, todo está sujeto a la mejora, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, si fue una persona que lo creó con la OSA 18001 del año 2007 y que el documento no se ha actualizado desde hace más de cuatro años, pues, está sujeto a revisión, ¿verdad? Entonces, tenemos que actualizarlo. Entonces, por eso es importante la autoría, ¿vale? Más si la persona ya se fue de la organización y demás. Entonces, fíjense como en la identificación ya nos está dando unas pautas de control, ¿vale? Y esas pautas de control, pues, normalmente se definen en un formulario, formulario que cuenta con una pauta para los procedimientos y los registros, ¿vale? Es decir, la información documentada a mantener y a conservar. Luego está el formato. Fíjense que yo utilizo la palabra formulario y no formato para referirme a la estructura bajo la cual dejamos el registro. Por ejemplo, este, donde sale aquí, software fácil para la ISO, el código y el número del numeral, ¿vale? Es una estructura que nosotros llamamos formulario, ¿vale? A veces lo utilizan indiferentemente como formato. Es decir, por ejemplo, donde el formato de actas. Pásame el formato de actas que voy a hacer un formato de actas. Hay que tener cuidado porque la norma define o diferencia lo que es formulario de un formato. El formulario es precisamente esa, esa planilla donde se genera el registro. Y el formato es el idioma, la versión, el software, los gráficos. En este caso, por ejemplo, en Cantán, está en formato digital. En formato digital de Cantán, ¿vale? Ese es el formato en el cual vamos a encontrar la información documentada. Y los medios de soporte. Por ejemplo, papel o electrónico. Nosotros estamos apostando a una organización paperless. Aunque hay que también decirlo que hay muchas legislaciones que te piden que tengas la información documentada en formato físico, ¿vale? Entonces, o en papel. Entonces, normalmente, lo que vamos a encontrar es un híbrido entre lo que está en papel y lo que está en electrónico. También hay necesidades técnicas, por ejemplo, de generar documentos en papel. Por ejemplo, cuando necesitamos la rúbrica y la marca de la boya dactilar. En ese momento, pues, no hay otra forma que imprimirlo, ¿vale? Pero nosotros en Cantán apostamos a imprimir la menor cantidad de papeles posibles porque esto, pues, contribuye, primero que nada, con la sostenibilidad ambiental. Y, segundo, con que el papel en el formato que se encuentra, pues, requiere una protección adicional que en electrónico es relativamente más fácil. O al menos se ha evolucionado mucho más en eso porque, por ejemplo, en el caso de Cantán, no solamente que se encuentran electrónicos, sino que se encuentra replicado en Francia y Canadá. Y si en caso de que, no sé, en Francia estalle una guerra o cualquier situación crítica de carácter ambiental, pues, nos vamos a la réplica en Canadá y sigue estando disponible, ¿vale? Entonces, esa resiliencia la encontramos más en electrónico que en papel. En papel, no sé, se quemó una oficina y se puede perder para siempre toda esa información, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones, ¿vale? La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia de ecuación. Fíjense que aquí ya nos está dando pauta que exista un autor, elaboración, revisión y aprobación, ¿vale? Esas tres fases las tenemos que cubrir con el control documental. Elaboración, revisión y aprobación. La revisión tiene que ser una revisión por parte de una autoridad que tenga criterios para decir si está conforme o no y la autorización la debe tener una autoridad que una vez que le dé su visto bueno, pues finalmente genere la conformidad con el determinado documento. La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo y por este documento se debe controlar para asegurarse que, y aquí vamos a ver el para qué, para qué vamos a establecer esos controles. Este disponible y sea idónea para su uso dónde y cuándo se necesite. Las personas que requieran esa información documentada tienen que acceder a ellas fácilmente y que puedan utilizarla, puedan explotar esa información. En el caso de Cantán, se hace por medio de la designación de un usuario como quien vaya a consultar su correo electrónico. ¿Bien? Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdidas de confidencialidad, uso inadecuado o pérdidas de integridad. ¿Vale? Esta protección implica, fíjense que aquí hablan de la confidencialidad, la integridad. Aquí está patente un sistema de gestión de seguridad de la información. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo voy a resaltar incluso. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son las tres propiedades fundamentales de la información. En algún momento lo dije, voy a repetirlo. Cuando uno lee la norma, esto no es como leerse un cuento, no es como leerse una novela. Esto es un sistema que está hecho en códigos. ¿Bien? Entonces, para poder entender el código, pues tenemos que saber cuáles son las variables de ese código. Y en este caso, estas variables, lo que me están diciendo a mí es que yo tengo que proteger la información documentada de la organización en cuanto a las tres características o las tres propiedades que tiene la información. Esto implica que, por ejemplo, existe información confidencial en un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. ¿Sí? Como cual, por ejemplo, la información relacionada con el desempeño de la seguridad de salud en el trabajo. Eso es información confidencial. Pero también existe información sensible. Por ejemplo, lo que son los exámenes de salud que tenemos preempleo, posempleo, prevacacional, posvacacional. ¿Vale? Eso es información de carácter médico y que al final, como solo le interesa al propietario de esos datos, entonces se considera un dato sensible. ¿Bien? Entonces, oye, no cualquiera tiene que tener acceso a eso. Por lo tanto, hay que darle tratamiento de confidencialidad. En el caso de Cantán, lo hacemos por medio de un sistema de permisos que está embebido en el sistema. ¿Vale? Niveles de confidencialidad. En cuanto a la integridad, tiene que ver con el hecho de que pueda ser legible y completa la información. ¿Vale? Voy a poner el caso. Si yo tengo un procedimiento de trabajo seguro o el expediente de un trabajador en la mano y me cae una taza de café encima de ese expediente o de ese documento, pues pierde su integridad. ¿Vale? Porque ya no se puede leer. Por lo tanto, hay que tener un respaldo, al menos en electrónico. Y ahí, si bien podemos tener todo el sistema en físico, porque nos han pasado, me dicen, oye, por la naturaleza de mi negocio, yo tengo que tenerlo todo en físico. Sí, pero es que siempre tienes que tener un respaldo en electrónico. ¿Vale? Para poder acceder a ello. Y el respaldo electrónico, a su vez, tiene su respaldo, porque al final, con un sistema como el de Cantán, por ejemplo, están los respaldos propios de la organización y están los respaldos que hacemos nosotros como prestadores de servicios y que están comprometidos según acuerdos de niveles de servicios propios del contrato. Entonces, aquí estamos hablando de información, documentación, de información, seguridad de la información pura y dura. Así que, especialistas en seguridad de salud en el trabajo, expertos en prevención de riesgos laborales, también tienen que estudiar seguridad de la información y trabajar con sistemas como Cantán, pues, le facilita mucho ese camino. para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según sea aplicable, ¿vale? Nos dice la norma. La distribución, acceso, recuperación y uso. La distribución tiene que ver con una lista de distribución donde sepamos quiénes son los que tienen que acceder a determinada información. Por ejemplo, nos encontramos con información que tiene que estar en acceso a los trabajadores, pero también puede estar a otras partes interesadas, por ejemplo, a los contratistas, ¿vale? El acceso se logra por medio de, bien sea porque tengan usuarios en Cantán o porque esto derive al correo electrónico de las personas. La recuperación es que sea fácilmente encontrable dentro del sistema. En el caso de Cantán está según la estructura de alto nivel y si voy a ver, por ejemplo, la participación del personal se va a encontrar en el punto 5 porque ahí es donde se encuentra según la estructura de alto nivel. Si voy a ver los requisitos legales y reglamentarios se van a encontrar en el punto 9 porque ahí es donde lo menciona la norma. Entonces, es fácil de recuperar en el caso de Cantán y también el uso, pues, por supuesto, si lo tenemos que usar en electrónico, estaría en Cantán. Si estuviera en físico, pues, podemos generar una impresión en físico que fácilmente, pues, simplemente es como imprimir cualquier documento, solamente que va a tener un respaldo para asegurar lo que es la integridad y la disponibilidad del requisito que vimos anteriormente. En cuanto al almacenamiento, incluida la elegibilidad, aquí nos habla del ciclo de vida de la información. Es decir, nosotros no solamente tenemos que velar por la creación y la actualización, sino también su almacenamiento. Los almacenamientos tienen un costo. Si estamos hablando de espacio, pues, el costo de metro al cuadrado. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, tener una oficina de 100 metros cuadrados en Bitacura, aquí en Chile, que tener una oficina de 10 metros cuadrados. Eso cuesta, tiene un diferente costo, ¿vale? Si nuestra oficina está ubicada en lugares donde los metros cuadrados son costosos, pues, por supuesto, aligerar un poco ese espacio es vital para la organización. ¿Vale? Y en el caso de los sistemas documentados en electrónico, pues, no tienen ese espacio físico más allá que los ordenadores que lo necesitamos para poder interactuar con la documentación. El control de cambios. Tenemos que controlar los cambios. Esto suele ser uno de los puntos que fallan mucho las organizaciones. Tenemos que controlar los cambios para poder lograr saber cuál ha sido el histórico de las versiones. ¿Vale? Entonces, tenemos versión uno, versión dos, versión tres. Eso, a mano, es difícil de lograr. O sea, no es que no se pueda lograr, de hecho, mucha gente lo hace. Pero la verdad es que necesitas cierta concentración en ello y con la velocidad que se pueden estar dando los cambios puede ser complejo y la probabilidad de error es alta. En cambio, con Kantan, en este caso, lo que hacemos es tener una versión que es fácilmente identifiable porque el sistema los versiona solo y te pide el control de cambio que le especifique y deja el control de cambio dentro del mismo sistema. La conservación y disposición. La conservación tiene que ver con el tiempo que va a tardar la información dentro del sistema y la disposición es las acciones que vamos a tomar para poder deshacernos de esto. Normalmente, en Kantan no se suele dar mucha disposición. Si se quiere hacer, se da, sobre todo cuando son requisitos legales que se tenga que dar disposición. Pero la verdad es que nuestros clientes no lo hacen, no le dan disposición porque la capacidad del sistema es bastante amplia. La verdad que no he conocido al primer cliente que ha podido cubrir toda la capacidad del sistema y solemos decir que es infinita, aunque realmente no lo es. Esto tiene evidentemente un espacio finito, pero lo que pasa es que la capacidad es tan amplia que de verdad que por muchos documentos que tenga, por ejemplo, el caso del cliente con 558 documentos y creciendo, todavía no genera ninguna modificación en la capacidad. Bien. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe identificar según sea apropiada y controlar. ¿Qué información documentada de origen externo? Por ejemplo, los contratos, los contratos con clientes, con proveedores, por ejemplo, las leyes como tal, los MSDS, las hojas de seguridad, las certificaciones de los equipos de protección personal. Hay mucha información documentada que viene de origen externo y que es importante contar con una, bueno, aquí dice con una identificación, es decir, que sepamos que es un documento de origen externo según sea apropiado, también controlar, por ejemplo, si estas tienen versiones. En el caso, por ejemplo, de las normas y las leyes tienen versiones, años de publicación, entonces tenemos que tener siempre la vigente y la obsoleta. En caso, por ejemplo, de los certificados de los equipos de protección personal, certificados de productos de los equipos de protección personal, pues estos se emiten por cada lote, por lo tanto, tenemos que obtener esos certificados, tenemos que tenerlos disponibles. El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada o al permiso a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Fíjense como acá la norma tiene ya unos conceptos que están orientados a la digitalización. Bien, bien, cuando se publicó la 45001-2018 todavía no se hablaba tanto de digitalización, la verdad, pero me voy a remitir a otra norma como la 37301, la de sistema de gestión de compliance, que ya trae la digitalización dentro del esquema. En este caso, la transformación digital como soporte para poder lograr que el sistema de gestión funcione. Esto viene en escalada y por supuesto que la norma tiene la amplitud para decir oye, puedes hacerlo en físico o en electrónico, pero en electrónico o en este caso con una transformación digital, la verdad que es más fácil y yo se lo digo de primera mano. He trabajado con sistemas manuales y con sistemas digitales o que ya han pasado por transformación digital y por supuesto es mucho más fácil. Ya yo les hice una pregunta, ¿cuántos documentos tienen en su sistema de gestión? Yo le podría hacer otra pregunta, ¿cuántos documentos están por vencer? La otra pregunta y así de rápido para que veamos la agilidad que puede tener dentro del sistema de gestión. De esos documentos que están por vencer tienen establecidos quiénes van a ser los revisores y aprobadores. Esas personas están disponibles dentro de la organización, tienen el tiempo necesario. ¿Cuál es el tiempo promedio para poder revisar y actualizar un documento? Todas esas preguntas pueden surgir a lo largo de la gestión documental y en Cantan todo eso se obtiene a la distancia de un clic. Si lo tenemos a mano, seguramente lo vamos a lograr responder todas esas preguntas así, con esa seguidilla que yo le acabo de hacer, pero seguramente nos va a llevar una cantidad de tiempo razonable, por ejemplo, no sé, dos horas para poder responder eso. en Cantan en un clic puedes hacer todas esas respuestas y resulta que realmente el obtener este dato no dice nada. El obtener esos datos y me dice ¿cuál es el promedio de aprobación de un documento? ¿Qué voy a hacer yo con ese dato? Con saberlo, nada, pero ya sí podría decirle, por ejemplo, si yo voy a meter en un proyecto en el cual me están pidiendo la construcción de todo un sistema de gestión para poder entrar al proyecto, yo podría sacar la cuenta de cuántos documentos se requieren para entrar al proyecto, en este caso para ponerlo como costo dentro de la cotización. Eso es súper importante y en Cantan no representa ningún esfuerzo porque al final es un dato que está disponible para poder consultar. El acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. En este caso, si tenemos sindicatos, pues por supuesto hay que incluirlos dentro de las personas que tienen acceso a la información, incluso con niveles de confidencialidad relativos a su autoridad. por ejemplo para consultar temas como contratos y demás, que esto suele ser un interés para los representantes sindicales, aparte acceso a las actas y demás. Bien, vamos a ver el objetivo, el ejemplo que fue extraído del 7.5.1 de la 45.220-23, aquí es donde viene la etapa de actualización, pues los insto a que le den mucha importancia a esto porque para quienes no la conocen aún, pues es una oportunidad interesante para conocer la 45.220-23. Dice que una empresa de ingeniería de tamaño mediano consideraba que el seguimiento de los requisitos para controlar la información documentada era una tarea abrumadora, ¿vale? O sorpresa, alguien que dice que esto es una tarea abrumadora, lo es, lo es, esto no hay que negarlo, pero claro, lo es siempre y cuando no tengamos los recursos, en este caso como una herramienta como Cantan y que tampoco tengamos una estrategia, si lo hacemos sin planificar, sin pensar, pues por supuesto se va a convertir en una tarea muy abrumadora, ¿vale? Ahora bien, si lo planificamos y tenemos los recursos necesarios, se va a hacer mucho más fácil, ¿vale? no quiere decir que no requiere esfuerzo, pero si el esfuerzo va a ser menos. Para aliviar esto y mantener la conformidad, la empresa creó una matriz de una página que enumeraba del lado izquierdo toda la información documentada necesaria para cumplir con los requisitos descritos en la 45001, específicamente en 7.5.1, fácilmente, lo que hace es hacer un inventario de documentos, en este caso la llamada lista de maestras de documentos o lista de documentos en vigor, como ustedes las llaman. En la parte superior de la matriz, la empresa enumeró los requisitos para el control de la información documentada. Bien, en Cantán esto ya está embebido y ya está diseñado de esa forma porque independientemente de que la 45002 salió después del diseño de Cantán, porque al final es la mejor práctica, el hecho de que nosotros la estructuramos según los requisitos de la norma porque la norma sí que cubre el total del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Incluso si nosotros tenemos documentos particulares que no son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, pues nos remitimos a lo que dice 7.5.1b en el cual esos son otros documentos que la organización ha requerido para poder implementar su sistema de gestión. Los ejemplos incluyen el formato del documento donde se almacena, quién está a cargo del documento, cómo se accede a él, cuánto tiempo se retiene y cómo se desecha o cómo se le da la disposición final. Lo que nos están hablando es de un control de documentos en vigor como una mejor práctica y en Cantan ya viene embebido en el sistema. Voy a quitar mi pantalla, voy a ir a cantansopware.com de hecho los invito a que vayan a cantansopware.com porque ahí vamos a ver temas de interés común. Aquí entramos a la usuario clave que esto te lo entregan al adquirir el sistema. Si no eres cliente pues en el trial en la prueba pues te dan un usuario una clave genérica para poder entrar a un entorno como este. Entonces fíjense como lo primero que nos dice la 45002 es que dice bueno, se ordenó toda la información documentada según la estructura de la norma. Eso puede llegar a ser un dolor de cabeza. De hecho mis alumnos del diplomado de 45001 en la Escuela Europea de Excelencia tienen toda una sección para poder hacer ese trabajo. Si lo hicieran con Cantan ya simplemente con la captura de estos puntos y ahí está toda la información documentada que tiene un sistema de gestión. Evidentemente no está el total en esta vista porque cuando entramos específicamente a una no sé a uno de los requisitos pues nos encontramos con los distintos expedientes en este caso los planes de comunicación que hubo para el año vigente. Ahí tenemos este plan de comunicación. Si entráramos no sé por ejemplo al caso de mejora a un planes de acción que son los que tienen mayor cantidad de documentos pues fíjense como aquí nosotros nos encontramos con una cantidad de expedientes que están dentro de la categoría de planes de acción pero finalmente si nosotros miramos las estructuras ya está según los requisitos de o los requisitos de la recomendación de la 45002. Bien. Esto es porque finalmente las mejores prácticas vienen precisamente de la ejecución de las mismas la ejecución de esas prácticas. Bien. Cuando nosotros entramos por ejemplo en la documentación que es el gestor documental donde vamos a revisar la información documentada a mantener nos encontramos que el sistema de gestión está estructurado de esta forma por cada proceso y cada proceso tiene esto ya viene dentro del mismo sistema tiene instructivo manual procedimiento y formato. y cuando entramos en los instructivos pues si tuviéramos una subdivisión de instructivos pues lo podríamos ver y si viéramos procedimiento también lo podríamos ver si veamos manual también en este caso al entrar por ejemplo en el manual podemos ver todo lo que son los documentos estratégicos y sus diferentes estados. Los verdes son los que están en desarrollo los blancos son los que ya están para revisar su vigencia y los rojos es que ya están desincorporados. Si yo me meto por ejemplo en el caso de los procedimientos pues también va a tener su propia gestión documental bueno en este caso no hemos documentado ningún procedimiento bien si nosotros nos metemos por ejemplo en formatos si tienen información van a aparecer acá vale entonces aquí lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a documentar un procedimiento para que veamos cuáles son las etapas y fíjense que el sistema va a ir llevándolo de la mano al que elabora el documento en este caso tenemos diferentes tipos de documentos si es documento simple documento desde fichero o documento desde enlace vale también podemos crear una carpeta vamos a crearlo desde la carpeta entonces aquí yo le puedo decir estos son los PTR los procedimientos de trabajo PTS para un procedimiento de trabajo seguro bien en este caso le vamos a dar a aceptar para que cree ese documento si yo quisiera que los PTS tuvieran algún código o demás lo puedo editar desde ahí vale voy a crear un procedimiento de trabajo seguro en este caso podemos tenerlo desde documento interno simple fichero o enlace normalmente trabajan con fichero es decir son documentos que están en Word o en Excel en el cual yo voy a hacer por ejemplo el PTS de procedimiento de trabajo seguro de no sé por ejemplo energización energización de máquinas vale ese es un procedimiento de trabajo seguro por defecto el sistema trae una versión aquí el código yo lo puedo lo puedo hacer a mano o automático como no genere el código automático dentro de la carpeta pues me corresponde a hacerlo a mano aquí me dice que si lo voy a hacer sin circuito o con circuito si lo hago sin circuito simplemente se va a subir dentro del documento como un documento más sin revisión y aprobación pero como yo quiero revisión y aprobación le damos al gestor documental aquí nos sale la entidad si es que tenemos más de una sede pues podemos poner más de una sede aquí en este caso hay una sola el cargo va en este caso el caso dice cargo pero puede ser cargo o rol vale en este caso del elaborador de documento él ya reconoce quien es el elaborador de documento esto por una preconfiguración y aquí podemos ver el proceso en el cual nos encontramos en este caso por ejemplo puede ser el de ejecución del servicio aquí nos salen unos comentarios comentarios para el el PTS para por ejemplo mitigar el riesgo 4 esto del hiper 2023 vale aquí el comentario de la versión esta es primera emisión vale ahí ya tengo el documento me va a pedir el fichero vale ese fichero lo voy a poder sacar de mi gestor documental por ejemplo podemos utilizar este vale es cualquiera realmente le damos a aceptar vale yo digo cualquiera porque aquí no nos vamos a meter sobre las prácticas de desarrollar un procedimiento eso eso ya es parte de por ejemplo la formación en el diplomado aquí lo que vamos a hacer es la gestión el control documental fíjense como aquí ya está en elaboración reconoció la fecha inmediatamente y falta la fecha completada la fecha completada es para poder saber luego el sistema qué tiempo tenemos nosotros para poder editar un documento vale entonces o editar o emitir un documento aquí le damos completar asigno quien va a ser el revisor de documentos le doy la fecha en la que quiero que ese revisor de documentos lo haga por ejemplo lo dejamos en una semana le mando un correo en este caso el sistema ya va a reconocer quién es el propietario de ese de ese usuario porque en la alimentación inicial en este caso de 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 usuario ya reconoce quién es el usuario y qué qué función tiene y cuál es el cuál es su 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 correo electrónico vale eso manda un correo electrónico para ese usuario y fíjense cómo pasa de revisado y aprobado fíjense que de una vez pone la fecha completada y me dice para cuándo necesito la revisión vale vamos a ver si llegó el correo creo que no porque no ha sonado pero de todas formas lo podemos mirar por ahí no ha llegado ese correo ese correo se envía se le envía al 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 usuario vale entonces vamos a ver continuamos aquí está en en revisión pasamos a aprobación este documento vale evidentemente lo podemos devolver bueno realmente vamos a hacer el ejercicio completo si yo quiero ver el documento le damos clic aquí y él va a generar el documento aquí está ese documento lo puedo revisar si le doy clic aquí él va a levantar el documento en el sistema ahí llevo el correo ya vamos a ver que tiene un poquito de retraso este es el procedimiento que habíamos subido el documento ya procesado por con un nivel de revisión vale voy a cerrar eso ahí para que no nos confunda y por aquí vamos a ver por allí ya están llegando los correos los correos automáticos bien esta revisión pues por supuesto nos permitiría ya después que lo revise digamos que está conforme yo le puedo venir y decir al sistema que yo como revisor digo que está conforme aquí puedo hacer comentarios si no estoy conforme esto es para devolvérselo al elaborador aquí le damos completar y se lo asigno a un aprobador de documento en este caso me lo estoy asignando todos a mí porque estoy aquí en la demo vale pero se supone que esto es como una carrera de testigo esto se lo se lo dejamos a quien tenga la revisión y la aprobación como un como una como una responsabilidad fíjense como aquí esto era para el 13 y la terminé el 6 esto esto dentro del sistema ya va a empezar a contabilizar automáticamente va a empezar a contabilizar el el tiempo que tardamos fíjense yo les quiero mostrar esto porque esto es muy importante para quienes hemos estado elaborando documentos y viendo detalles de cómo de cómo se gestionan los mismos fíjense si yo me meto en este documento y le digo acá que me dé de los logs me va a decir quién lo vio quién lo cambió en qué hora qué fecha vale y esto me va a permitir a mí sacar un promedio de cuánto tardo yo haciendo la emisión de documentos yo digo yo como usuario el sistema lo hace automáticamente y además va dejando fíjense fichas en cuanto a la información inicial del documento quién lo elaboró quién lo revisó y en qué estatus se encuentra en este momento esto es en aprobación aquí está la aprobación voy a aprobarlo para que veamos la siguiente fase si yo dijera que no acá por ejemplo no apruebo lo devuelvo a elaboración voy a decir que sí y le voy a decir que está aprobado sin observación si dijera observaciones aquí pongo por ejemplo se debe no sé por ejemplo divulgar lo antes posible y esto va a generar un registro que va a quedar dentro del historial del documento aquí va a mandar un correo a la siguiente fase el sistema es suficientemente inteligente como para poder determinar quién es el responsable la siguiente fase esto es porque dentro de la parametrización del documento ya existe quien elabora revisa prueba y distribuye los documentos aquí está la publicación del documento yo puedo seguir revisando el documento si quiero en este caso ya no tiene mucho que revisar porque ya es para publicar simplemente es para poder generar la publicación aquí vamos a generar la publicación como tal me dice quien publica esto también es muy importante no lo dice la norma pero para nosotros es relevante y aquí voy a asignarle una responsabilidad para la elaboración para la revisión de la vigencia en este caso es la dejamos a libre elección normalmente se hace una vez al año vale si la hice el día de hoy que es hoy es 6 de julio cierto entonces le correspondería máximo al 5 de julio del año que viene le dejo esa tarea directamente para que en la agenda de actividades le aparezca esa tarea en su momento dice desea enviar y distribuir un email yo le digo ok que sí que vamos a enviar un email y aquí yo voy a hacer una distribución PTS energización de maquinaria o de máquinas vale aquí el cuerpo del email que quiero que llegue estimado equipo envío PTS bien puedo adjuntar la ficha del documento si quiero en este caso puedo adjuntar también el documento la fecha en que quiero que llegue y puedo mandarlo a correos externos por ejemplo a mi correo personal y se lo voy a enviar a el equipo de trabajo en este caso puede ser por dirección o puede ser por función vale voy a buscar aquí una persona en este caso esta persona que tiene estos recursos yo lo estoy haciendo insisto con mi usuario para poder completarlo todo de forma más ágil y no estar saliéndome del sistema bien entonces fíjense que ya aquí está toda la distribución hecha le voy a decir guardar enviar el envía el documento ya está en revisión de vigencia si nos metemos aquí en el procedimiento en los procedimientos nos encontramos con que el mismo se encuentra en revisión de vigencia es decir la próxima revisión de vigencia la va a hacer en un año después esperando esa tarea ¿dónde vamos a ver esa tarea? pues el sistema tiene esto a mí me parece maravilloso la verdad tiene una agenda de actividades en la cual establece las tareas que se tienen las tareas que se van a realizar y aquí pues un resumen de el desempeño de toda la organización como un dashboard que me va a permitir a mí saber dónde está concentrado mi mayor cantidad de trabajo cuánto es el tiempo que he tardado en hacerlo quién es el que tiene la mayor cantidad de trabajo y las acciones que se van a tomar en consecuencia este dashboard lo hace automáticamente y conforme yo voy cumpliendo con mis tareas pendientes por ejemplo si yo veo todas las que están fuera de plazo esta por ejemplo un acta de reunión que tenemos por ahí pendiente por cerrar que es mi responsabilidad yo le digo ver el acta ah vale esto está conforme yo le digo por ejemplo a esta acta los acuerdos generados en el acta le doy el visto bueno aquí le digo realizar comentario ya contamos con Cantán se puede con Cantán perdón se puede subir la evidencia por ejemplo de las facturas y aquí la vamos a dar por cerrada aceptar aquí pasa de gris a verde terminamos esa tarea vale ya está honrada esa esa tarea y le puedo decir oye ya está completada esta acta vale fíjense la velocidad con la que estoy trabajando todo esto en físico sería no sé si imposible pero puede llegar a ser bastante complejo vale me voy de nuevo a la agenda de actividades bien y fíjense que tenía 88 tareas ahora tengo 86 porque cumplí con la tarea de dejar evidencia de que compré Cantán y con la tarea de cerrar el acta entonces podemos ver ese progreso y luego el cuadro de mando se va a actualizar ahora mismo no se ve con mucha mucha diferencia porque al final al final fueron pocas se ve la diferencia importante cuando hacemos muchas tareas pero al final él se va a redistribuir y me va a decir cuáles son las cantidades de tareas que tenemos vencidas y yo puedo ver por ejemplo las tareas de toda la organización que son 134 las puedo ver por departamento si lo alistara así y las propias en este caso yo tengo 61 tareas fuera de plazo por ejecutar yo usuario Gilberarao vale hasta acá mi presentación muchas gracias por su atención me gustaría saber si tienen preguntas o dudas y con mucho gusto las estaremos atendiendo y con mucho gusto las espalas y con mucho gusto que no no y con mucho gusto